¿Qué decís, Macario? ¿Esto tiene compostura? ¿Esto está como mamá, mamá está presa? Mamá, soy la que dice a todo esto No, 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 no. Cada que le embocas la agua me pega ¿Sí? Te pega vos también, por estar acá boludeando No, yo estoy trabajando, Macario Estoy supervisando ¿Eh? Yo soy supervisor de obra A ver, contame antes que hagas cagada ¿Qué estás haciendo? Por acá, ya te expliqué. ¿Eh? Mirá que esto lo va a ver Pablito. Sí. Ya te expliqué que el Uruguayo, para ser fuerte, tiene que ser de Peñarol. ¿De Peñarol? Si son putos, son de Nacional y de Cerro. ¿De Cerro? No, Nacional y Cerro, eh. ¿Vos qué querés decir? ¿Me podés dejar trabajar? Y si estás trabajando, Macarena. El que está trabajando soy yo también. Y vos, todo el día comiendo, te pasaste el día comiendo. Hacé bien el trabajo, Macario, que si no, nos vamos a cobrar. Yo también digo que no cobramos nada. Si no cobramos, mal, mal, mal. Cuidado, no te va a caer, Macario, que no tenés seguridad. ¿Vos ves el corrupto acá? Todo está roto, Macario. Y acá, ¿y esto qué es? ¿Dónde? Ahí. ¿Esto qué es? No es. ¿Pero así, emparcha la ropa? No, mirá la novedad. Es que no tengo más. ¿Qué tipo de trabajo hace, Macario? Acá estamos haciendo unas reparaciones de porco. Y parece que esto va a llover en cualquier momento. Está todo nublado. Está todo nublado. Mañana nos llaman, Macario. ¿Eh? Mañana nos llaman de nuevo. Y ahora vamos todos presos acá. Mamá está a presa. Mamá está a presa. Mamá está a presa. Mamá está a presa. Sí, sí. A presa. ¿Pablito? ¿Qué está haciendo? No es lo puto. ¿Eh? ¿Pablito? Pobre Pablito. Esto es lo que decimos. Acá lo están esperando para que pele prosciutto. Si, la prosciutto de aquí ya va a pelar. Si. 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 Si.